Aquí estamos preparando el segundo partido, vemos que nos toca contra los no muertos, hostias, pues ese partido nos va a costar tras el empate de la primera jornada. Y es que no tenemos dinero para comprar nada, no voy a añadir nada y nos dan 280.000, vale, pues lo primero que voy a hacer va a ser una segunda tiradista extra, que viene bien, un médico que nunca se sabe. Otra segunda tiradita. Ahí está. Uff, no sé si sobornará al árbitro. No. No, no, no. O sí. Uff, creo que prefiero otro médico, creo que prefiero otro médico. Médico y otra tiradita extra. Ellos no tienen ningún médico. Tienen buenos corredores. Buenos placadores. Y aunque su juego de pases no es bueno, con lo demás pueden tirar. Los elfos oscuros tampoco tienen un gran juego de pases, pero por lo menos podemos correr y esquivar. Vamos a ver. Tienen mucha diversidad de jugadores los no muertos. Mel Goblin ahí con la cámara. Qué ganas de que saquen la segunda parte. Tienen unas ganitas. A ver. Está aquí. No, sí, voy a cambiarlo por... Sega. Vale. Y pateamos el balón. Lo voy a patear por aquí, por ejemplo. A ver si no se va mucho. Hostia, es una tiradita. Una tiradita. Un turnito extra que tenemos los defensores y además vemos dónde cae el balón. Perfecto. Perfecto. Vamos a ir moviéndonos. Vamos aquí a apoyar a las líneas. Deja en primera línea a Biowar. Malakun. Y Luis Fe. Están en rojo porque como están en contacto con otros jugadores, no tienen este turnito extra. Bien, Flores. Ahora con este me voy a poner aquí. Y a la elfa que tiene a robar el balón. La voy a tirar hacia adelante también. A ver si conseguimos robar el balón, aunque no dejamos a nadie atrás. Voy a quitar la cámara automática. Es una mierda. A Froggie lo bajan. El tumulario que tiene a robar el balón se coloca cerquita. El necrófago lo pilla. Joder. Estos necrófagos están bastante bien porque además tienen esquiva. Uf, tiran a Luismi. Tiran a O'Platan. Empujan a Nintendo. Empujan a Biowar. Uf, tejan a cabo a Malacuyn. Dos turnitos. Uf, tumban a Luis Fe. Y pasan turno. Por lo primero levantar a la gente. A todos los que puedan. Es que las momias. Apartar, defensa. Placaja múltiple, regenerar. Son grandotes y no tienen ningún... Ningún contra. Son todo pros. Creo que son de los grandotes que mejor considerados están por los jugadores. A ver si puedo empujar por aquí con Nofri. Perfecto. Perfectísimo. Bien. Con Blizzard. Uf, ilusión. Perfecto. Y el primero afuera. Aunque tiene regenera, me parece. No he mirado si este equipo tiene... Sí. Tiene dos recambios. Con lo cual... Yo solo tengo uno. En el siguiente esto, cambio de turno. O sea, cuando salga el balón fuera... Podrá reponer a ese jugador. Me acerco aquí con Raku. Y con mi elfa bruja. ¿Me puedo poner ahí? No. Voy a intentar colocarme... No. Por aquí. Para intentar avanzar. Con este... Espero no arrepentirme de avanzar demasiado la línea. Pasamos turnito. Pasamos turnito. Se va con el tío con el balón. Se está colocando en el centro. Qué lástima. Eso es esquivar. Están saliendo bien. Bien. A Raku solamente le empujan. Aunque partía con desventaja. A Luis F le empujan también. El zombie Johnny Stiff. Es uno. El movimiento se va para allá. El puto grandote este. Nos gana el... El combate. Partía contra tres. Pues yo podría aquí atacar, pero... Parto con desventaja. Hay que intentar aquí atraerme a alguien. Blizzar abre el camino a Naufry. Que le coloco... Tocando al corredor necrófago. Biogware. Hostia, aquí tiene que esquivar. Joder. A Luismi le coloco aquí. Y ahora con esta voy a intentar... A este. O a este directamente. A este puta. Es que me conviene alejarme de los tíos estos grandotes. Porque tengo... Las de perder. Uf. Voy a atacar aquí por lo menos para acercarme. Bien tirado. Nos ponemos en contacto con este. Perfecto. Y ahora con este. Con Raku voy a intentar venirme aquí. Bien. Por lo menos que esté rodeado. Y con este aquí. No. Este no llegó mucho. Pues aquí. Aquí, 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 aquí. Con Luis F me debería de ir. Hostia, si me colocara aquí. Uf. Que bien esquivado. El tío de la bola... Está más... Más o menos rodeada. A ver si en este turno se la conseguimos quitar. Lo suyo sería intentar atacarle con la bruja. Con Marigones. Con la elfa bruja. A Luis F le dicen que no, que no, que no. Que no toque ahí. A Nafri también. Froggy aguanta ahí un poquito. Solamente le empujan. Uf. Y doble cao. Y doble cao. Está bien. Porque nos permite... A este le levanto y le coloco aquí. A Biogare. Y voy a atacar con la brujita. No. Tengo un lado solo. Y él ha gastado una segunda tirada, además. Buah, pues voy a atacar. Voy a arriesgar ahí. Voy a arriesgar ahí. Uf. Joder, pues no le ha hecho nada mal, ¿eh? No le ha hecho nada mal. Lo que pasa es que se ha quedado aquí el balón en territorio de nadie. Podría intentar pillarlo con Nintendo. Bueno, la Kune está aquí con la momia. Se están haciendo amigos. O intentar pillarlo con Blizzard. O con Naufrior. Es que se tiene que levantar y hacen muchas cosas. Le voy a levantar, por lo menos, para que se quede ahí. Y ahora con Nintendo... Lo voy a intentar pillar, macho. O la dejo ahí. No. Que lo intente pillar él. ¿Qué cojones? Ya me voy a colocar aquí. De hecho, espérate. Que puedo empujar con Luisfe aquí. Uf, qué bien. Podría intentar coger con Froggy. De hecho, voy a situar por aquí a Luismi. Por si luego pude intentar un pase. Y voy a intentarlo a coger con Froggy. Vamos a ver si hay suerte. Bien esquivado. Y la pilla. ¡Hostias! Y me voy. Y me voy. Y me voy, macho. Vamos, Froggy. Aquí te protegemos. Hostia, le tiramos. Perfecto. Bien. Bien, hostias. Me hace de turno. No se está saliendo. Ya con Malak me voy aquí. Buah. Perfecto. Perfecto. Y terminamos turnito. Buah. Vale, con eso se revela. Ahí tenemos el Tarsdome ya asegurado. Buah. Buah. Intentamos placar a alguien. Buah. A ver si hay alguien más por aquí que pudiéramos... Es un poco arriesgado. Bueno, tengo una segunda tirada, pero... Es que los grandotes, las momias estas son muy fuertes, macho. Ni con cinco tíos. Ni con cinco tíos. Ah, sí. Ahora sí. Ni con cinco tíos. Ah, sí, ahora sí. Este froggy, bien rico. Sí, señor. Y seguramente suba de nivel. Y seguramente suba de nivel. Ese que está lesionado ahí. Recupera... A un tío de esos. Y le quedan dos de reserva. Y nosotros. La verdad es que de momento... Perfecto. Mira el Goblin ahí, corriendo ahí abajo. Pedazo bug. Hostias. Perfecto, perfecto. De momento... También que voy a repetir la alineación. Y nos pone el partido de cara. Porque en la siguiente mitad empezamos defendiendo. ¡Uh! La segunda tiradita extra. Perfecto. Eso sí, la tirada... La patada se nos ha ido. Se nos ha ido... Pero bueno. Me da... Me da a mí que van a atacar. Van a ir al ataque. Con lo cual... Lo que queda de mitad... Está el turno 8. Tres turnitos. No, nos quedan 5, 6, 7, 8. Nos quedan 4 turnitos. Y hay que intentar como mínimo que no nos anoten. Que no empaten. Laia que hace su particular tirada de inutilidad. Vale. Voy a colocar a Luismi aquí protegiendo a este lado. A Oplata... Voy a venir aquí para la línea. Y al resto de jugadores ya presionando aquí. Incluida la elfa. Que tengo la mala manía de ponerla demasiado atrás. Y así no puede robar el balón. Voy a hacer aquí una muralleta de elfos. Tienen placar los dos. Con lo cual... No pasa nada. Y arranco aquí. Que por lo menos no pueda pasar por ahí. Y finalizamos el turno. Y finalizamos el turno. Muy bien, Froggy. Muy bien, Froggy. Estás haciendo un partidazo. Un partidazo. Fijaos. 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 Con algunos tendremos doble dado. Pues no. Fijaos. Y este. Me voy a arriesgar. No, tengo otra tiradita. Bien. Empezamos. Tiene otra vez atacar. Necesitamos gastar una segunda tirada. Y volvemos a empujar. Y nos colocamos pegaditos a estos. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. No hay nadie ahí atrás A ver si puedo poner aquí a Luismi Aquí atrás ¡Uf! Y lesión ¡Uf! No voy a usar el médico Porque se me lesiona para el próximo partido Pero lo prefiero a eso A que más adelante en el encuentro No salgo un lesionado Más grave Como pudiera ser ¡Uf! ¡Tira a la marihuana! Como pudiera ser Una mandíbula rota o algo así Que hace que pierdas puntos Permanentes Mejor puntos de agilidad o así O incluso que un jugador nuestro Muera, fallezca Con lo cual me voy a reservar El médico Por si acaso Aunque es una putada para Luismi Y para el equipo en general Porque solamente tendremos a un corredor A Naufry Que pena que los elfos No tengan a un gran lote Mach Es que las momias Son la vida Mach Ya vi Además eso Nos da experiencia A utilizar las habilidades Eso me recuerda a cuando Hace los grifos En la final 91 En la final 91 En la final 91 En la final 91 Oh, sí Uníquo, capitán ¿Por qué es que los elfos disfrutan el juego de la jugada, Bob? Porque, chico Porque, chico Quiero que me guste Quiero que me guste Quiero que me guste Y personal Me too, Bob Está a tope Está a tope Y aplatan aquí arribita Presionando Bueno, solamente les queda un turno No llegan ni de coña Con lo cual hemos evitado el touchdown Que era nuestro objetivo Estamos aquí dándolo todo Dándolo todo Bueno Tenemos a SEGA de recambio Con lo cual Aunque nos hayan lesionado A Luisfe Seguiremos teniendo El total de jugadores Para jugar la segunda mitad A ver, si podremos lesionar A algún tío Sería perfecto Pero voy a pasar turno Porque es que no No tengo nada que hacer aquí Bueno, primera mitad Vamos ganando de un touchdown Y ahora recibimos el balón Y ahora recibimos el balón Con lo cual tiene buena pinta Tiene buena pinta Mientras no hagamos locuras Como en el anterior partido Que recibíamos Y no sé muy bien qué pasó Que nos jodieron bien Lo dejo para el siguiente vídeo Y espero que nos sigáis viendo Adiós